¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y cuando la puse al primero, digo, esto es una mierda. Y cuando la puse al primero, digo, esto es una mierda. Y cuando la puse al primero, digo, esto es una mierda. Y cuando la puse al primero, digo, esto es una mierda. Y cuando la puse al primero, digo, esto es una mierda. Y cuando la puse al primero, digo, esto es una mierda. Y cuando la puse al primero, digo, esto es una mierda. Y cuando la puse al primero, digo, esto es una mierda. Y cuando la puse al primero, digo, esto es una mierda. Y cuando la puse al primero, digo, esto es una mierda. Y cuando la puse al primero, digo, esto es una mierda. Y cuando la puse al primero, digo, esto es una mierda. Te quedo dormida y no, apagó la arena. 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 Y ahora todos dicen así, ¡vamos! Música Con este ritmo se mueven todos, éste es el baile de tu canal Con este ritmo se mueven todos, éste es el baile de tu canal Muévase todos, muévase todos, muevanse todos y levanten los lazos Música Bailemos con el tuca, bailemos con el tuca, 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 tucanazo. Que se lo llevan, que se lo van a llevar, cada año que viene, piratita galvón. Que se lo llevan, que se lo van a llevar, cada año que viene, piratita galvón. Que se lo llevan, que se lo llevan, que se lo llevan. Que se lo llevan, que se lo llevan, que se lo llevan, que se lo llevan. Que se lo llevan, que se lo llevan, que se lo llevan, que se lo llevan. ¡Suscríbete! 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 ¡Mami! 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 Te mandaste todo el refrijo por eso. ¡Con todas las piernas! ¡Se lo está sacudando! ¡Sí! ¡Vamos a dar los huevos! ¡Vamos a dar los huevos! ¡Que calles! ¡Que revientes! ¡Vamos! ¿Lo haces? ¡No nos digas! No te worldás. ¡No! ¡Sí! ¡Que me hace lo del culo! ¡El culo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!